Sí, también tenemos la participación de nuestro director de prensa, Mario Rospigliosi Vera, que en los primeros programas de Conversando Frente al Mar tuvo a bien conducir el programa y conversar con muchos temas en su amplio bagaje también de información. Este programa fue idea de él, Marco. Claro. Fue idea de él, fue una propuesta de él. Por eso te digo que al comienzo él fue el propulsor y él tuvo a bien sentarse y bueno, luego delegarme también la conducción de este programa y con ya una visión muy clara sobre un programa que ojalá decía a lo largo de la conversación continúe, Francisco, porque hay mucho que hablar, mucho que tratar en este aspecto, como lo dice Melania. Ojalá que podamos continuar más adelante con este programita de Conversando Frente al Mar. Sería un gol que todos los sábados se haga una revisión de todos los temas relacionados con la pesca y la acuicultura, las novedades, para seguir teniendo a la gente de hilo informada y alimentada con la información sobre la pesca. Y no dejemos pues que la desinformación reine, ¿no? Que es un aspecto que hemos hablado durante todo este tiempo, ¿no? Hay que combatir la desinformación con información de calidad. Con información técnica, con entes que realmente nos han dado a conocer a través de los videos de qué manera se debe trabajar para realmente hacer sostenible, ¿no? Este recurso, a trabajar en la certificación, como bien se mencionaba, y con la participación, obviamente, también de los entes involucrados, que debería ser la misma comunidad. Como te decía ayer y en otras oportunidades, las conversaciones que vemos, los programas que vemos en el caso de algunos periodistas que se les ocurre una cosa en particular, la dicen y la sueltan con una falta completa de responsabilidad con la comunidad. Y en ese sentido, obviamente, el poder dar información veraz es algo muy importante que el público tiene que conocer y tiene que recibir de parte de la prensa. O sea, tenemos una comunicación también, ¿no? A ver, estamos con nuestro director de prensa, Mario Rospigliosi, a quien lo tenemos ya en comunicación. Tenemos que guardar cientos protocolos aquí en nuestra emisora, lo tenemos a través de la comunicación. Don Mario Rospigliosi, muy buenas tardes. Quiero agradecer, primeramente, por la idea que ha tenido usted de convocar a los directivos de Oane, a su presidente y a su productor, para hacer este programa Conversando Frente al Mar. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Marcos, y para todos los amables oyentes de Radio El Puerto. En primer lugar, para agradecer el gesto y la vocación que tiene Francisco Miranda, un hombre dedicado por años a la investigación científica y a cómo desarrollar las diversas actividades de las pesquerías que se dan en nuestro país y que las que faltan por todavía desarrollarse, ¿no? Porque las pesquerías que actualmente conocemos, en las que se explotan, por decirlo de alguna manera, son todavía contaditas, por decirlo de alguna forma, con los dedos de la mano. Porque nuestro mar es tan inmenso y tan rico, en cuanto a recursos hidroelógicos se refiere, ¿no? Que hay mucho todavía por hacer. Y para ti, Francisco, que me estás escuchando y estás ahí en los estudios centrales de la radio, agradecerte en nombre mío, en nombre de mi pueblo, por este gesto que tú has tenido de escoger a Hilo, precisamente, ¿no? De escoger a Hilo como un punto de referencia en el territorio nacional, porque tú bien lo sabes que la explotación de nuestros recursos marinos o hidrobiológicos, como se les quiera denominar, son todavía incipientes en nuestro país, salvo la industria de la pesca, de la anchoveta, por decirlo de alguna forma, pero el resto todavía está, como quien dice, pues, donde hace falta mucho por hacer. Y, en consecuencia, esta labor de exploración, como yo le llamo, la que han venido ustedes a desarrollar acá, en el sur de nuestro país, es una tarea que, si bien es cierto, empieza, pero que espero que sus frutos se manifiesten lo más pronto posible. Pero que para que ello se dé, definitivamente va a tener que crearse una nueva conciencia, en parte por los pescadores, tanto los industriales como los artesanales, y los que se dediquen justamente a la acuicultura, como es la manera incipiente en que se viene desarrollando acá, y que ustedes han tenido a bien destacar y dar a conocer lo que se viene haciendo en Morrosama, y lo que se viene haciendo acá en Hilo, en Piedras Negras. Es una situación todavía incipiente, porque hay mucho por hacer todavía. Nuestro mar es tan rico, tan amplio, tan extenso, que verdaderamente los peruanos no alcanzamos a dimensionar su verdadero valor y significado que debe tener para todos. Así como magnificamos en algún momento a nuestra selva peruana, que tiene inmensos recursos, como que esto es conocido a nivel internacional, también, no solamente en la sierra, en los Andes, se desarrolla la industria minera, extractiva, que da importantes recursos económicos para que el Estado funcione y atienda la necesidad de todos los peruanos, como debe ser. Sino que también es el mar, el que todavía no está explotado en su real dimensión. A mí me causa una envidia sana, por decirlo de alguna manera, lo que los chilenos han venido desarrollando en su litoral. No solamente me refiero por lo que ellos han experimentado últimamente en el norte de Chile, en la parte que colinda prácticamente con nuestro país, en el límite de nuestro mar territorial. Sino lo que los chilenos han hecho y están haciendo en el sur, cerca de la Patagonia, en donde ellos tienen ahí esos ricos centros de producción del salmón, que les genera una importante generación de divisas para Chile. Y no solo ellos, sino de que ellos también practican otro tipo de pesquerías, como el de la Santoya, por ejemplo, donde se explota este rico producto que es como un camarón o es como una jaiba grande, por decirlo de alguna manera, y que su carne es muy exquisita, y los chilenos la saben exportar hacia Europa, hacia los mercados internacionales. Y donde se genera particularmente esta explotación de este recurso es justamente cerca de la Patagonia, cerca del canal de Magallanes. Y entonces yo dije, les tengo una envidia sana porque, conociendo cómo ellos se prodigan y explotan, y la pelean, la luchan, por explotar toda su riqueza que tienen en el mar, no solamente la anchoveta que genera ahora último una importante actividad de producción de omega en Arica, en Chile, y porque han desarrollado una inversión allí de más de 300 millones de dólares, y por parte de un empresario audaz, como es el caso de... bueno, ya se me fue el nombre. Angelini. Sí, del importante empresario, ¿no? Angelini, creo que me parece. Sí, correcto. ¿No? Chileno. Y entonces, es variada la actividad. Yo las veces que he tenido oportunidades, hace mucho tiempo ya, por cierto, de visitar Arica, ¿no? O Iquique, por ahí se saborea de manera permanente especies como la cojinova, el bonito, ¿no? Y entonces, oiga, y es un producto que también lo tenemos acá, pero que no sé por qué razón no hay buena pesquería, o no hay una pesquería adecuada y conveniente, pero las experiencias que se vienen haciendo con esto de las jaulas flotantes, me parece que esto debe continuar impulsándose, y no solo con el aporte del sector empresariado privado, sino también con el aporte del Estado. Y yo creo que aquí el Estado debe jugar un rol preponderante. Lamentablemente, Francisco, tú tenías muchas expectativas de que pudieras haber tenido mejor soporte para poder continuar con esta tarea de educación, y de investigación que has desarrollado durante estos dos meses. Lamentablemente, tenemos un gobierno inestable que ya por muchos años lo venimos teniendo, y que no permite ciertamente una estabilidad. Y cuánto gusto me daría que el sector de la pesquería tuviera su propio ministerio como anteriormente existía, ¿no? Para que no sea una entidad como es el PRODUCE, que tenemos ahí un representante de este ministerio que puede saber de muchas cosas, pero que de pesca creo que no conoce mucho. Y entonces, al no conocer, no le pone el marco correspondiente, no le pone el empeño respectivo, y por lo tanto, no se impulsa su actividad en todo su contenido. A mí me gustaría ciertamente que no sea solamente OANES, la entidad que pueda llegar como exploradores peruanos a ver cuáles son nuestras potencialidades que tenemos y que no las desarrollamos, cuáles son las riquezas que tenemos y que deberíamos ponerla al servicio de los peruanos para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestros ingresos, para mejorar la producción, ¿no es cierto?, en todos sus niveles. Y lamentablemente, yo creo que, como dice el dicho aquí, hay mucho por hacer todavía, demasiado por hacer. Ojalá que Francisco Miranda y OANES tengan el soporte, puedan seguir teniendo el apoyo correspondiente para poder seguir investigando, para poder seguir contribuyendo y sumándose a esta labor de exploración que nos corresponde a los peruanos hacerla en nuestro mar territorial. Y que no solamente seamos testigos o conocedores de algunas informaciones que en algún momento se publica de que las grandes flotas de pesca internacional, sean chinos, sean europeos, españoles, o sean canadienses, o de otras naciones, las que vengan aquí y no solamente están pescando fuera de nuestras doscientas millas, sino que ingresan a nuestras doscientas millas. ¿Por qué? Porque no hay tampoco la custodia correspondiente y porque, como dijera alguien, tenemos esta tremenda riqueza y no la sabemos explotar. Y no la explotamos definitivamente. Por eso que organizaciones del mar que últimamente se han venido poniendo de moda y nos han querido comprometir a que los peruanos también nos sometamos a ello, decían y señalaban de que nosotros, porque poseemos una tremenda riqueza marina, ¿no es cierto?, en nuestro mar, y que no la explotamos. Y entonces, si nosotros no somos capaces de explotarla, ¿por qué no le permitimos al resto de otros países del mundo hacerlo? Entonces, ese es un reto que tenemos todavía por delante. Y ojalá que en el tiempo más inmediato podamos tener un sector que se dedique ciertamente a todo lo que es el rubro de la pesquería en todas sus dimensiones. Y para con ello, avanzar, desarrollar con nuevas tecnologías, con nueva ciencia que se pueda implementar y para darles el apoyo y el respaldo que se merecen aquellos empresarios o microempresarios, aquellos pescadores artesanales que se están convirtiendo en pequeños empresarios, productores, ¿no es cierto?, en la siembra, en el engorde de estos peces que son cautivos, ciertamente, en caolas, en granjas, ¿no?, como las que se practican en Morrosama y aquí en Guilo, ¿por qué no hacer un laboratorio científico de tal naturaleza para continuar con esta tarea que debe ser una tarea que debe ser respaldada por todos los peruanos? Finalmente, yo, Francisco y Jorge, agradecerles por la oportunidad que han tenido de compartir con nosotros aquí a través de Radio Puerto, mucho me hubiera podido gustar, o mucho me hubiera gustado, mejor dicho, poder acompañarlos, como era el compromiso desde un comienzo, pero nadie pensó ciertamente en esta pandemia y que se iba a alargar tanto tiempo y con los compromisos y los problemas que esto significa, ¿no? Así que, por lo tanto, un tanto como que me he alejado de estos espacios que yo debería estar acompañándolos de manera permanente, pero no pudiendo hacerlo, les brindo todo mi aliento, todo mi respaldo y gracias por haber escogido, seleccionado a Radio Puerto, gracias por la oportunidad que nos han brindado ustedes con todas esas entrevistas, con todos esos reportes que se han hecho y que nos contribuye pues a poder tener un mayor conocimiento de la problemática y su real dimensión. Como le he escuchado a Melanio, ¿no? Hay mucha gente equivocada que todavía sigue pareciera con ese disco medio rayado que tienen de que la anchoveta sirve solamente para generar harina a fin de engordar chanchos en la China. Eso, en algún momento de repente podría haberse dado, pero no creo que los chinos sean tan, por no emplear algún término grueso, no creo que no sean tan inteligentes como para no darse cuenta de que esta harina y el aceite de pescado son productos con un alto contenido de proteínas y de omega y todo lo demás como para solamente dedicárselo a la crianza o a la alimentación de chanchos. Así que eso ya creo que hay que sacarlo de todo libreto porque eso ya no debe repetirse nunca más y como lo dice Melanio, yo también lo conozco, la anchoveta en las fábricas de harina, de pescado, no se quema, no sé a quién se le ocurrió decir están quemando la anchoveta, la anchoveta no se puede quemar pues como si fuera un basural, qué sé yo, no, la anchoveta es un bien preciado y lo que se hace es evaporizarlo en esos grandes equipos que tienen las fábricas donde la anchoveta sí se cocina pero no se quema, se cocina para poder sacar y convertirla en harina y luego la harina convertirla pues en otros subproductos y ahora más que nunca que necesitamos para que se alimenten estos peces que se están criándose en morrosama y los que se están criándose aquí en Hilo y los que se vayan a tener que ampliar en cuanto a su crianza, ¿no? Entonces ya no podemos estar pensando que la harina de pescado solamente va a servir para exportarla para que los chinos puedan seguir engordando chanchos. Entonces estos son cuentos que ya nadie se las cree por cierto, ¿no? El mundo avanzado de tal manera. Chile podríamos decir que también haría lo propio, ¿no? Sin embargo los chilenos toda su producción de harina de pescado ellos no exportan ni un kilo porque todos lo emplean sino para generar productos propios para la alimentación humana también para alimentar esas granjas marinas que tienen ellos del salmón y el salmón representa pues un valor inmenso en cuanto a recaudación económica para el Estado chileno, ¿no? Lo que puede significar en algún momento la crianza de corvina, de lenguado y de una serie de productos. Bueno, no quiero extenderme mucho pero espero ciertamente que nuestro público que nos ha acompañado ellos tengan han tenido mejor dicho la mejor oportunidad de poder tener una enciclopedia a través de Radio El Puerto con estos programas de cara al mar y de frente al mar en donde se han tocado temas con real conocimiento con mucho profesionalismo y con mucho digamos gente experimentada. Nada más por mi parte agradecerle a Francisco a Jorge seguramente que ellos no se van a ir del todo porque algo de ellos me dijeron no nos vamos a ir del todo ciertamente este es un pequeño respiro que nos vamos a dar porque vamos a continuar acá porque esta tarea no termina hoy día y por lo tanto eso espero ciertamente porque no solamente hay que educar a nuestra gente en cuanto a los conocimientos de cómo se cría cómo se debe hacer las pesquerías que tenemos en nuestro país cómo deberían de desarrollarse con mejores conocimientos científicos y tecnológicos y sacarle el mejor provecho nada más gracias a este Francisco Mario estamos siempre con nuestras puertas abiertas creo que por ahí hay un nuevo proyecto que todavía se viene dando o se viene elaborando en laboratorio para ver de qué manera se impulsa estamos dispuestos a seguir contribuyendo y colaborando con ustedes Francisco ante todo Mario muchísimas gracias por tus palabras creo que viniendo de una persona con tan amplia experiencia en el periodismo acá en la región Moquegua nos caen a todos los miembros de OANES muy bien por esta labor que hemos realizado con minuciosidad y con mucho esmero yo creo que la alianza que busca OANES con Radio El Puerto que la ha tenido y la ha ejercido durante las últimas tres semanas se puede perdón nueve semanas siempre me equivoco puede extenderse también a otros medios de prensa porque lo que nos interesa a nosotros es que los medios de prensa no desinformen sino que por el contrario den información de primera calidad para que el público peruano se eduque tenga conocimiento de sus realidades y si bien es cierto esta es una primera etapa y que hemos cumplido un objetivo de nueve semanas bien desarrollado se viene seguramente una segunda etapa y esperemos que en esta segunda etapa la alianza con Radio El Puerto se fortifique y no solamente como he dicho ya con Radio El Puerto también posiblemente con otros medios que nos permitan pues tener un mayor alcance finalmente la finalidad de la organización es llegar a todo el mundo con información de educación y educación sobre temas de mar de manera fundamental yo quiero felicitarlo también a Marcos Mercado Coral por la labor que ha hecho durante estas nueve semanas y quiero decirte que si elegimos a Hilo porque Hilo está en el sur y la corriente marina va de sur a norte este y eso es bueno también hemos elegido el sur porque graciosamente Radio digamos el puerto de Hilo estaba de espaldas al mar también hemos elegido el sur porque pensamos que este hay muchas cosas que podemos desarrollar aquí y nos quedamos un poco con con un pequeño placer que es saber que motivo de una de un especial que nosotros hicimos en Piedras Negras hoy hemos visto bajarse de un de un bote Zodiac al congresista que es Walter Ascona este yendo a visitar este también Piedras Negras esa es la labor que queremos de los congresistas que vayan y que estén ahí en todo caso mi querido Mario te agradezco muchísimo nosotros siempre estaremos en en pleno contacto y y comunicación y le dejo las palabras finales a mi buen amigo Marcos Mercado Coral pero antes adelante antes decir de que Radio El Puerto va a continuar replicando cada uno de estos programas que hemos tenido a bien desarrollarlos para poder contribuir a cimentar más esta nueva cultura del conocimiento de las actividades pesqueras que se desarrollan en nuestro litoral así que entonces este por lo tanto para nuestro público decirle que no nos vamos a retirar del todo ciertamente el equipo de producción de Oane de repente se retirará unos días pero nosotros hemos de continuar aquí reproduciendo todo lo que ese rico material que se ha logrado construir digamos durante estas nueve semanas como tú bien lo dices Francisco nada más este Francisco y continuamos entonces para seguir adelante muy bien hay mucho trabajo por hacer entonces y que vamos a continuar como usted bien lo dice replicando estas informaciones que en el largo de las nueve semanas hemos ido difundiendo Francisco muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias muchísimas gracias Gilmar a todos a todos quienes de alguna forma han estado también detrás de nuestro programa no nos queda más que decirnos hasta una próxima oportunidad con De Cara al Mar y Conversando Frente al Mar muy buenas tardes Juanes señor de las olas chau